Llegaste Mi ansiedad y mi rutina plasmaste En mi alma tuvo al día te quiero Este amor que has despertado es tan bello y sincero Repita el corazón, de cero a millón lo siento Tiemblo de la emoción, cuando me quieres dar un beso Eres rayo de luz, que entra por mi ventana en la madrugada Y con una caricia llegas hasta el alma Llegas tú las huellas de tu piel en mi piel Eres fragilidad, que desperta la inquietud que no me deja hablar Respiro tu aliento y todo es tan perfecto Contigo siento que puedo volar y volar Música Y yo lo siento Tiemblo de la emoción, cuando me quieres dar un beso Eres rayo de luz, que entra por mi ventana en la madrugada Y con una caricia llegas hasta el alma Llegas tú las huellas de tu piel en mi piel Eres fragilidad, que desperta la inquietud que no me deja hablar Respiro tu aliento y todo es tan perfecto Contigo siento que puedo volar y volar Música Llegas de amor, a una desesperada Y borraste ese dolor que tenía aquí muy dentro Contigo siento que puedo volar y volar Música Rayo de luz que entra por mi ventana en la madrugada Y con una caricia llegas hasta el alma Y dejas tú las huellas de tu piel en mi piel Eres fragilidad, desperta la inquietud que no me deja hablar Respiro tu aliento y todo está perfecto Contigo siento que puedo volar y volar Gracias por ver el video